En Rock and Shock compartimos herramientas e información para tomar mejores decisiones en la vida en Terapia de Shock. Pedro Rondón, sexólogo, psicólogo, está aquí en el programa. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias. Arroba sexólogo rondón en todas las redes. Bueno, Pedro, a ver, hoy está buenísimo el tema. Las consecuencias del lenguaje inclusivo en la educación básica. Sí, un tema bastante fuerte, ¿no? Correcto, correcto. Hay una confusión, es un pan con mango de terror. Claro, lo que pasa es que es toda una postura política feminista extrema, ¿no? Cuando eso no va a hacer ningún cambio realmente. Es cierto que hay discriminación contra las mujeres, que han tenido siglos de desigualdad, donde no han tenido las mismas oportunidades que los hombres, etc. Pero eso, el lenguaje no va a cambiar eso. Claro, eso no es el tema de fondo, en realidad. Claro, lo que pasa es que el lenguaje no incluye, es decir, la palabra no define el sexo de una persona. Porque si fuera así, también los hombres protestarían porque la estrella de fútbol, por ejemplo, Messi, o la figura del equipo, o una persona inteligente, está utilizando artículos femeninos. La, la y una. Claro, el estrella. Y nadie protesta por eso, o sea, nadie protesta si se dice eso. Pero el movimiento feminista lo usa como algo político cuando un lenguaje, por ejemplo, se va modificando el español. La Real Academia de la Lengua no toma decisiones sobre las palabras que va a inventar o no puede expresionarla. Porque son palabras que se van utilizando y bastantes años se ponen de moda y perduran, perviven y siguen reproduciéndose. Entonces, este tipo de situaciones, estas palabras, por ejemplo, son adoptadas, modificadas por la Real Academia y las acepta. Pero ideológicamente tú no puedes imponer un lenguaje que no es común y que muchas personas no quieren utilizarlo. Utilizar la E, la X o la arroba, por ejemplo, confunde a todas las personas. Porque tendrías que cambiar todo, no solamente los artículos ni los pronombres, sino todas las palabras. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo es imponerse. O sea, imponerse públicamente, políticamente, a través de los gobiernos, con posiciones que no generan realmente nada, sino más bien generan molestia. Tú te imaginas que tendrían que traducir todos los libros. El Quijote de la Mancha, un lenguaje inclusivo. Claro, ¿y el impacto en los niños? En los niños, el impacto es que a los niños les complica aprender o entender por qué están usando ese tipo de lenguaje. O sea, cómo comunicarse con el lenguaje que incluía la E, la X o la arroba. Entonces, esto ya pasó en Francia, que lo prohibió. Se ha prohibido en Argentina, en Buenos Aires. Se ha prohibido en Uruguay. Hay varios países que han prohibido en la educación inicial el uso de este tipo de terminología. De este lenguaje, digamos, inclusive. Entonces, en vez de usar la palabra niños o niñas, prefieren el uso de niñes, niñexese o niños arroba ese. Tú te imaginas un niño que le quieres explicar esto, ese tipo de palabras, qué significan, no lo van a entender. Y más adelante, ¿cómo puede impactar esto en nuestros hijos o en los niños? Por ejemplo, un niño que sea disléxico. No va a entender el lenguaje. Si ya es confuso el tradicional, cuando tú empiezas a utilizar estos símbolos para referirte a la educación, al lenguaje, lo va a afectar. Entonces, tú tenías que decirle alumn arroba ese. O nombrar a todos, tienes que leerlo como todos, 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 todos. Entonces, el niño no va a aprender. Hay problemas de aprendizaje en los últimos años. Obviamente, no se ha demostrado que sea solamente por el lenguaje inclusivo, pero muchos profesores han tomado su postura, su posición personal ideológica para imponer ese lenguaje en los años básicos. Porque lo ves en todos los grupos, en todas las sociedades, sociedades de sexología, por ejemplo, mis colegas o psicólogos se refieren a los demás como holatodex o todes. Ah, sí. Sí. Entonces, es algo que está de moda. Es simplemente una moda, es para decir, yo soy progre, soy bueno, todos me quieren, y si yo hablo y saludo a todos, ¿cómo están todos? Yo soy un machista, soy un heteropatriarcal y de ultraderecha. Claro. Y los niños no desarrollan la capacidad de aprendizaje, no aprenden el lenguaje tan fácilmente, porque sus padres no lo hablan. Bueno, el lenguaje es un meme, es un meme, el primer meme que aprenden los niños. Imitas lo que escuchas y aprendes el lenguaje a través de una transmisión vertical de padres a hijos. Así aprendes a hablar. Sí, claro. Los padres te hablan normalmente, nadie usa esas palabras, la mayoría no las usa en la casa. Y van al colegio y te enseñan a hablar en forma diferente. Imagínate el arroz con mango que van a tener los niños en la clase. Eso es lo que te iba a decir, tremendo arroz con mango. Ahora, y bueno, de esto tú y yo hemos conversado más de una vez, no necesariamente aquí al aire, también se genera toda una confusión el tema de los pronombres, ¿no? Exacto. Es que el español de por sí ya es complicado. O sea, como idioma es uno de los más difíciles del mundo. Sí. El alemán también es complicadísimo, pero el español sí. Además que un niño tú no puedes estar cambiándolo o haciendo diferencias por el lenguaje, porque tendrías que cambiar todo. Como te digo, esta comprensión, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que son ciegas, que tienen alguna diversidad funcional y que tienen un lenguaje braille? ¿Cómo interpretan eso? O también hay audios que tienen que leer las personas que son sordas y hay aplicaciones para eso en Facebook, que pueden escuchar. Entonces, ¿cómo les traducen cuando ves el símbolo arroba o el símbolo de la X? También es complicado para ellos. Ahora, es importante que haya una consistencia, lo que hablamos siempre, como tú dices, ¿no? En lo que pasa en la casa y lo que está pasando en el colegio. Los padres tienen que intervenir en esto, tienen que saber qué está pasando, cómo les están hablando en el colegio a sus niños, no solamente de educación sexual, sino también con estas palabras. ¿Y con qué objeto? Correcto. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual les tienen que utilizar un lenguaje impuesto por un movimiento feminista extremo? Porque hay muchas feministas que no hablan este idioma. Tal cual. Sí, de hecho, tú sabes que me quedo muy bueno porque estoy reglando, digo, si yo he visto a tal personaje o tal persona o en tal medio de comunicación, no necesariamente aquí en el Perú. Digo, sí, pues, es un grupo extremo. Ellos mismos se confunden, Carlos. Porque si se ponen a conversar, entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene epilepsia, no? Las personas con disiglesias tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores. Imagínate los que tienen también comprensión lectora, al nivel de ortografía y escritura. De terror, de terror tal cual. Muy bien. Y ellos mismos dicen, o sea, cuando están hablando, por ejemplo, nosotras somos, tendrían que decir nosotres, somos, todos tendrían que poner la E o la X. Pero con la X, nosotres, ni si, tres, simis. Yo sé, yo jugaba de chiquito, ni si, tres, simis. Y todo el tiempo que perderías en pensar, en cambiar ese lenguaje y en el discurso de repetir palabras para diferenciar los géneros. En realidad no son los géneros, son los sexos. Son los sexos. Que se están diferenciando. Claro. Muy bien, Pedro. Gracias, gracias por poner los puntos sobre las IES. Gracias a ti, Carlos. Claro, claro. Arroba sexólogo rondón en Instagram. Síganlo. Arroba sexólogo rondón. Un abrazo, Pedro. Gracias. Un abrazo grande. Cuídense. Nueve de la mañana con un minuto.